La tabla de composición de alimentos es una herramienta fundamental para los profesionales de la nutrición y debe ser una herramienta al alcance de todos los seres humanos. Consiste en una recopilación más o menos profunda de los análisis nutricionales de los alimentos a los que tiene acceso una determinada población de un país. Es un instrumento que recopila el contenido de calorías, macro y micronutrientes de los alimentos consumidos por la población. Dentro de los objetivos principales de toda tabla de composición se encuentra la posibilidad de realizar cálculos de la ingesta de nutrientes a fin de reconocer situaciones de déficit o de exceso, elaborar dietas individuales o colectivas para individuos sanos o con patologías, la educación en materia de nutrición, y por supuesto también está dirigida hacia la investigación científica en epidemiología sobre las relaciones entre dieta y enfermedad. Gracias a la tabla de composición de alimentos es posible realizar estudios sobre la calidad de las dietas y su relación con ciertos procesos patológicos. También es utilizada a nivel de la industria alimentaria para el etiquetado nutricional y formulación de nuevos productos alimenticios. Existen diferentes tipos de tablas de composición ya que han sido creadas para cada país y región. En nuestra región la tabla de composición de alimentos más utilizada que permanece más actualizada y se adapta a nuestra ubicación geográfica por lo que los alimentos son en general los mismos que se encuentran en Latinoamérica. Es la desarrollada por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá ENCAP, que contiene 22 grupos de alimentos incluyendo los condimentos. Sin embargo, a nivel de Latinoamérica existen también. La tabla de composición de alimentos. Compilación realizada por Argen Foods para Argentina. La tabla boliviana de composición de alimentos. Por el Ministerio de Salud y Deportes, para Bolivia. La tabla brasileira de composica o de alimentos, TACO, desarrollada por la Universidad de Sao Paulo para Brasil. La tabla de composición de alimentos chilenos de la Universidad de Chile. La tabla de composición de alimentos colombianos, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Universidad Nacional de Colombia. La tabla de composición de alimentos de Costa Rica por inciensa y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. La tabla de composición de alimentos utilizados en Cuba, revisión del año 2013. Por el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos, INAH. La tabla de composición de alimentos del Grupo de Investigaciones Alimentación, Nutrición y Salud y el Departamento de Biosciencias, de la Universidad de Cuenca para Ecuador. La tabla de composición de alimentos y productos alimenticios mexicanos por el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador subirán de México. Las tablas peruanas de composición de alimentos, del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. La tabla de composición de alimentos del Instituto Nacional de Alimentación, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Facultad de Química, Universidad de la República para Uruguay. La tabla de composición de alimentos para uso práctico y valores de referencia de energía y nutrientes para la población venezolana. Y la tabla de composición de alimentos de LatinFOTS para toda América Latina. Todas estas tablas se pueden encontrar y descargar de la página de InfOTS para América Latina que se encuentran en los anexos de esta clase. Es importante reconocer y entender que las tablas de composición de alimentos permiten estimar las calorías y nutrientes por cada 100 gramos de alimentos de cada grupo de alimentos que pertenecen a cada tabla.